Salta con duro Welcome to the remix D1 Y superame Let's go La mano arriba Sin una sola Dame media vuelta Salta con duro Dejarte ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Salta con duro La mano arriba Sin una sola Dame media vuelta Salta con duro Dejarte ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Salta con duro Bailando me robó la tensión Desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina Esa que me va pasando a mí Es puro veneno Cuando lo mueve Y es como un tuero Va ganándome Con su bella danza Sin jugar Yo le dije así Perigo mucho cuidado Porque salimos de aquí zapado Nadie a la pista se ve cansado Tiene el tigre a perderado A su duro Morena Conmigo te espera De lao a lao De lao a lao De lao a lao Y me conoce una danza que yo no conozco Pero como que no quiero bailarla Caminar en la arena, pero hasta que se rime Haya todo para conquistarla Y se olvide la pena, mami, dejen el tren Que cuando bailan uno, pueden bailar tres Hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos que duro al derecho al derecho Rápido, lento, suave, también duro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, activo, seguro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Rampa con duro, no te cante ahora Que todo todo empieza, mueve la cabeza Rampa con duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Rampa con duro, no te cante ahora Que todo todo empieza, mueve la cabeza Rampa con duro Rampa con duro, no te cante ahora 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 Que todo todo empieza, mueve la cabeza Rampa con duro, no te cante ahora Rampa con duro, no te cante ahora Rampa con duro, no te cante ahora